¡Hola, hola mis chulis! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buen día. Hoy os traigo un tag. Es raro en el canal, pues uno de vez en cuando. Me ha nominado Maca Bife del canal Maca Bife de YouTube. Os dejaré por aquí abajo en la cajita de información, os dejaré el enlace al tag que hizo ella y que me nominó en el vídeo. A ella la nominó Eva Olmo del canal El Caracol Verde, que en el canal de Maca tenéis el enlace, por si queréis echar amistad, que hace cosas muy chulis también, igual que Maca. Bueno, pues, pues, vamos a hacer un vídeo un poquito, bueno, yo voy a hacer una selección de mis imprescindibles. Porque, bueno, al final empezaré del 10 hacia el 1. Bueno, tengo una pequeña carpetita que si me la veis aquí es mi chuleta para ir mirando. Por si me veis mirar para abajo es eso y no lo veis. Bien, pues, comenzamos. Y bueno, darle las gracias a Maca por nominarme. Y al final del vídeo, pues, nominaré a dos personas. Bien, pues, comenzamos por el número 10. Mi número 10 de imprescindible, entre comillas, son las troqueladoras manuales. Las troqueladoras manuales, a ver, os enseño. En general, son troqueladoras pequeñas, troqueladoras de tabulador, que, bueno, para hacer las pestañitas. Y, bueno, troqueladoras, estas de Marta Stewart, después las hay pequeñitas, de todo tipo. Las básicas, las de cuadrado, de círculo, últimamente compré estas que también las utilizo mucho, que son para hacer bordes. Y se pueden hacer como blondas, en redondo, podemos hacer solo de esquina. Troqueladoras de bordes también, bueno, todo tipo de troqueladoras manuales. Vamos, en el número 9 tenemos las decoraciones. Decoraciones. Yo prefiero las decoraciones hacerlas yo, pero, bueno, hay algún tipo de decoración. Las maderitas, las decoraciones metálicas, lo que son los brass, todo esto, pues, es comercial. Todo esto no. Los brass podemos tunearlos y, bueno, las maderitas también podemos pintarlas. Pero, bueno, a mí me gusta mucho hacer, es lo que os digo, me gusta mucho hacer lo que son a mano. Bueno, flores a mano y lo que son los adornos, pues, si los puedo hacer yo, pues, mucho mejor. Ya veis aquí en estos tarritos, que tenéis aquí a mi izquierda, no sé si los veis muy bien. Vamos con el número 8. El número 8 es un imprescindible para mí. Y seguramente para mucha gente, pues, no lo sea. Pero para mí, yo lo utilizo siempre, siempre. Y son las toallitas húmedas. Las toallitas húmedas, que yo tengo estos cacharritos. Estos que venían con las toallitas de cuando mi hijo era bebé. Y, bueno, este lo tengo en el estuche scrapero. Y este, para que veáis que lo utilizo siempre. Y este lo tengo encima de la mesa de trabajo, de mi scrapbook. Bueno, ya veis que para mí es un imprescindible. También podían ser trapos, que a veces también utilizo cuando ando con pinturas, pues, utilizo mucho lo que son los trapos. Pero, bueno, siempre, siempre utilizo toallitas húmedas. El siguiente es el número 7. Y mi imprescindible es mi sellito personal. Mi sellito personal, ya lo veréis los que me seguís y las que me seguís. Este es mi sello personal. Os dejaré por aquí, por pantalla, una imagen de mi sello personal. Y junto con el sello, pues, mi tinta favorita, que es la Versafine. La Versafine, sabéis que es una tinta permanente. Y, bueno, yo es la que más utilizo. Junto con esto, pues, bolígrafos. Tenemos los Uniball, estos blancos. Tengo el gris, el dorado, negro, los Sharpie. Y, bueno, todo tipo de lápices, de los de gel, los de colores de gel, también, de todo tipo. Lápices permanentes, rotuladores. Ya veis. Bueno, también me gustan. También como favorito tengo lápices de colores. Acuareables, o los que no son acuareables, pues, utilizo para difuminar. Utilizo el aceite de bebé. Y eso como un básico. Bueno, después los rotuladores caros y todo esto. Yo no tengo más que los Chameleon. Y la verdad es que, bueno, no los utilizo mucho. Porque como son con base de alcohol, pues, tenemos que tener un papel especial. Que traspasa el papel. Entonces, lo que más utilizo son lápices de colores. Bien, como en el número 6, tengo los papeles de todo tipo. Tenemos, yo reciclo muchísimo. Yo reciclo cartones. Los cartones, los tengo aquí en este fichero. Cartones comprados. También cartón contra el colado. Los de las tapas de las libretas. Incluso los de las tapas de las libretas que son de plástico. También los de las cajas de cereales. Los de los sobres, estos grandotes que vienen con cartón. Que ese cartón también es muy bueno. Bueno, y el cartón comprado, como os digo. Los cartulinas. Cartulinas de todos los colores. Pero las que más utilizo son la blanca y la negra. Esas son las que más utilizo. Aunque utilizo de todos los colores. Papeles decorados. En este caso, este que es uno de mis favoritos. Vamos al número 5. En el número 5 tengo lo que son los pegamentos. Tenemos el mono aqua. Que yo lo utilizo mucho. Tenemos la cola blanca o taquiglue. Taquiglue lo utilizo, taquiglue sin ácido. Lo utilizo muchísimo para cuando trabajo con álbumes para fotos. Uno de mis imprescindibles es el Glossy Ascent. Esto ya los que me seguís lo sabéis. Y también utilizo la cola blanca. Y diréis. ¿Y dónde está la cinta de doble cara? La cinta de doble cara me la veis utilizar en varios vídeos, pero no es mi favorita. Ni mucho menos. Ni favorita ni imprescindible. Yo creo que al revés. La cinta de doble cara. Ahora cogí una que me dicen que es más fuerte. Es la roja. Y voy a probarla. Pero es que a mí la cinta de doble cara a lo largo del tiempo, perdón. A lo largo del tiempo no me da resultado. Se me despegan los primeros trabajos que hice. Los tengo todos despegados. No me gusta la cinta de doble cara. Por lo tanto voy a empezar a utilizar a ver si me funciona esa roja. Si no, compraré cola de encuadernar. Que me dicen que es mejor. Bueno, y también como pegamento, las pistolitas de silicona caliente. Tengo la eléctrica de cable. Y tengo esta que lleva batería. Esas son mis imprescindibles en cuanto a pegamento se refiere. Y en el número cuatro tenemos la cizalla. Primero os voy a enseñar las tijeras. Tenemos las tijeras grandes. Esta que es antiadherente. Es la de tinjor. Tenemos la grandota. Yo en tijeras es que utilizo mucho. Porque para cortar lo que es pegamento utilizo una nada más. Y luego las otras de precisión. Tengo lo que es el punzón. Cúter de precisión. El cúter grande. Este es muy útil. También a mí, yo no puedo vivir sin los cúteres. Y sin las tijeras. Yo tijeras tengo un montón, ya veis. Antiadherente tengo una pequeñita de precisión también. Y bueno, tijeras esto. Y luego tenemos lo que es la cizalla. Yo utilizo esta, pero tengo la de Fiskars también. Pero utilizo más esta. Me corta mejor, aunque no es tan precisa como la de Fiskars. Vamos al número 5. Vamos al número 5. Perdón, al número 3. Vamos para abajo. En el número 3 tenemos mi mesa de trabajo, el tapete de corte, junto con los protectores de pegamento y las pinturas. Son estos plásticos que utilizo para no manchar lo que es la mesa, el tapete de corte. Porque el tapete de corte, si no tenemos cuidado con los pegamentos y con las pinturas, se termina estropeando. Mi tapete de corte es autocicatrizante. Entonces al pasar el cúter, pues quedan las marquitas, pero luego se desaparece. Bueno, vamos con el número 2. En el número 2 tengo muchísimas fotos. Sin fotos yo no sé trabajar. Porque bueno, podemos hacer otros trabajos que no sean álbumes en scrapbooking. Pero normalmente lo que más hacemos son layouts, pues todo con fotos. Álbumes, mini álbumes, un montón de trabajos que requieren de fotografías. Entonces yo normalmente no tengo fotos sueltas sin tener en álbumes. Pero estas como me las regalaron de una excursión que fuimos, bueno. Yo tengo la Canon Selfie y entonces imprimo según voy necesitando. Y si es mucha cantidad, pues como no vale la pena, pues por internet, en las webs estas de imprimir, que nos mandan a casa, pues si es mucha cantidad, vale la pena encargarlas por internet. Y es lo que yo hago. Bueno, pues en el número 2 tenemos muchas fotos. Y con esto termino la parte de los materiales imprescindibles. ¿Son imprescindibles? Pues yo no creo que sean imprescindibles todos estos materiales que yo he comentado. Imprescindibles para trabajar, para hacer manualidades, para hacer scrap en este caso. Creo que lo esencial, lo más importante de todo para hacer scrap o para hacer cualquier tipo de trabajo y en nuestra vida es la familia y los amigos. Yo creo que eso es lo más importante. Y me diréis vosotros y vosotras, bueno, y tú que enseñas un montón de juegos de compras y que, pues sí, pues al final os diré en qué caemos todos, pero al final lo más importante en la vida, pues, yo creo que es la familia y los amigos y la salud de todos. Yo creo que si te sientas en tu mesa de trabajo y algo te preocupa, al menos a mí, yo no soy capaz de trabajar. Esas musas que decimos que no nos vienen, esas musas existen dentro de nosotros. Pero si estamos pensando en los problemas de nuestra familia, de nuestros amigos, de la gente que queremos, de nuestros mismos problemas, que al fin y al cabo son los nuestros, y físicamente, pues, que tenemos algún problema de salud, pues, también nos afecta. Y, vamos, mi paz interior depende de ello, por lo menos. Y mis musas creativas solamente afloran si mi mente está despejada. No sé si opináis lo mismo, dejarme aquí abajo en comentarios qué opináis de este tema. Yo creo que no necesitamos todas estas cosas para crear ni para hacer un bonito trabajo de scrap ni de manualidades. Yo creo que podemos hacer con una simple hoja, unos lápices de colores, una cartulina, algo que tenemos por casa, siempre tenemos tijeras, ¿quién no tiene unas tijeras? ¿Quién no tiene...? Bah, yo creo que estos materiales imprescindibles no son. Lo más imprescindible es lo que os estoy comentando, por lo menos para mí, desde mi sincera opinión. Bueno, con un simple papel, un dibujo y tener un poco de creatividad, podemos hacer monerías, podemos hacer tarjetas de felicitación, podemos hacer una caligrafía preciosa, si estamos concentrados, si tenemos la mente abierta, y para eso yo creo que es necesario todo lo que os estoy comentando. Bueno, verdad que nos encandilan todas esas atrapalladas de scrap que vemos en las tiendas que nos venden, estas marcas comerciales, sobre todo americanas, bueno, si bien nos metemos en Youtube, ese mundo de Youtube, de toda esa gente, de todas esas mujeres que tienen, yo a veces digo que son cocinas de scrap, porque si os fijáis, de verdad, si os fijáis, en los muebles, parecen los muebles de cocinas de scrap, y abren cajones, y fijaros, fijaros en la cantidad de material que está sin estrenar, que está metido en los paquetes. Pues, si bueno, si todas, yo creo que todas y todos, pues bueno, tenemos envidia sana, pero la verdad es que yo, esas habitaciones grandes, que bueno, creo que mi casa es tan grande como una habitación de esas, yo creo que las tienen para enseñar, simplemente para enseñar, fijaros en las mesas, que está todo bien colocadito, todo bien ordenado, bueno, yo opino, mi sincera opinión es que bueno, si te dedicas a trabajar en esto del scrap, si vendes tus trabajos, pues, pues veo lógico que tengas toda esa cantidad de material, esa cantidad de consumibles, pero yo lo veo de verdad exageradamente, exagerado, y hay gente que comenta en mis vídeos de compras, incluso el otro día que os comentaba, ¿cómo me pueden decir estas cosas a mí? Digo yo, ¿por qué no le comentan a esa gente que tiene toda esa cantidad de cosas que no usan? Yo lo que tengo aquí lo utilizo, la verdad, bueno, hay unas cosas que más y otras que menos, no las utilizas todos los días, yo trabajo, los que me seguís, y las que me seguís, sabéis que yo tengo un trabajo, y trabajo a diario, y por lo tanto no mi tiempo tampoco, uno de los imprescindibles también es el tiempo, que bueno, ahí ya me paso de los 10, y bueno, no me enrollo más, os estoy metiendo el rollo, siempre digo que no me enrollo y me paso del tiempo, bueno, pues eso, que estas trapalladas, que aquí en Galicia le llamamos trapalladas, mi marido de hecho, la habitación, mi scrap room, le llama la habitación de las trapalladas, por lo tanto, casi que cuando haga el, cuando haga el tour por mi habitación, le voy a poner tour, de mi habitación de trapalladas, veréis que lo hago, y bueno, la verdad es que son trapalladas, pero trapalladas que nos encantan, a todos los scraperos y scraperas, y que disfrutamos comprando, y la verdad, es que no tenemos, no tenemos remedio, pero bueno, somos un poquito felices, y bueno, mi consejo es, que bueno, no comprar cosas, que no vais a utilizar, yo la verdad, alguna cosa que no utilizo, pues si tengo, pero intento, todo lo que compro, utilizarlo, de hecho, veis que hago especiales, de algunas de las herramientas, nadie me paga por hacerlas, no hay ninguna tienda, ni ninguna casa, os lo tengo dicho varias veces, y me están poniendo comentarios, de que yo estoy ganando dinero, por hacer publicidad, de estas herramientas, yo quiero llegar, a todos vosotros, y a todas vosotras, con estas herramientas, intentar quitarle, el máximo partido, para que todos y todas, las que compremos las herramientas, que a veces, yo lo sé por, por mí, supongo que muchos, y muchas de vosotros, pues también estáis, en mi situación, a mí me cuesta mucho dinero, mucho trabajo, ganar el dinero, y bueno, y compro mis caprichitos, si tampoco me gusta, gastar el dinero, así a lo tonto, por una cosa, que voy a tener ahí tirada, por lo tanto, yo intento, sacarle el máximo partido, y que podamos, utilizar, esas cosas, lo máximo posible, y es por eso, que bueno, que hice lo de la, envelope punch, y, y lo de la fuse, y bueno, haré alguno más, para las herramientas, que aún tengo algunas, sin estrenar, pendientes, de, porque no tengo tiempo, no es porque no, no quiero usarlas, o no sepa, o, o bueno, pero cuando las utilice, haré vídeos, y las, y eso, solo mi consejo, como, bueno, por el tiempo que llevo, scrapeando, y haciendo manualidades, es que, cuando compráis una herramienta, pensar, que, en el uso, que le vais a dar, si la vais a utilizar, o no la vais a utilizar, si no la vais a utilizar, es mejor, que no gastéis el dinero, en algo, que vais a tener tirado, en un cajón, que si algún día, queréis venderlo, no os va a valer, lo que estáis pagando, por ella, bueno, pues, ese es mi consejo, no me enrollo más, y, y bueno, lo dicho, dejarme en comentarios, que os parece, todo este sermón, que os he dado, que os he dado, sobre todo, en esta primera, en este primer, imprescindible, bueno, pues, mis nominaciones, nomino, a dos personas, voy a nominar, a Norma Pechirolan, mi amiga Norma, del canal, con el mismo nombre, y voy, a nominar, a mi amiga, Giovanna Restani, que también, tiene un canal, en Youtube, con el mismo nombre, aquí abajo, la cajita de información, os dejaré, los enlaces, de los dos canales, bueno, espero que os haya gustado, este tag, y nos vemos, en el próximo vídeo, si os ha gustado, like, por favor, si, sois nuevos, o nuevas en el canal, os agradecería, una suscripción, dar a suscribirse, donde pone suscribirse, y la campanita, por favor, darle a la campanita, que si no, Youtube, nos borra, todos los suscriptores, que no le dan a la campanita, por favor, chao, nos vemos, en el próximo, chao,